Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo capítulo 15. Pueblo de Anfesera el Argonauta caído clasificado. M, Sangre barra Agore, Descargo de Responsabilidad. No soy dueño de Danmachi ni de nada creado por el autor Fujinomori, todos los derechos son para él. Autores. Elier 01 y Vicero y Chalister resumen. La voluntad de un héroe es fuerte, pero inquebrantable, pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin, incluso a costa de la voluntad heroica. Encarcelado y acusado de un crimen que no había cometido, Belle busca una salida a su situación para poder vivir sin miedo a ser perseguido por las personas a las que alguna vez admiró. Nota del autor. Como escribiría en una respuesta sobre el capítulo 14, publicaré el capítulo 41 de Voluntad Heroica cuando sienta que estoy listo para volver a esa historia. Esto es un hobby, y si no tengo ganas, no lo haré sin importar lo que diga la gente. Lamento pedir más paciencia cuando ya habéis esperado más de medio año, pero llegará. Simplemente no ahora. 15. Pueblo de Anfesera. Punto de vista normal igual cerca del muro oeste de horario, un mes después igual Belle miraba hacia la ciudad mientras los carros pasaban las murallas. No había una carretera que se dirigiera directamente hacia Anfesera desde Telskiura, y la única que pasa por la carretera en la que se encuentran ahora. En realidad, era una de las carreteras más transitadas alrededor de horario, ya que al oeste está Rakia y un par de millas detrás estaba el mar. Las carreteras del este tenían mucha más flexibilidad, porque no estaban inhibidas por Rakia, un país hostil pero también por el mar, que no permitía a nadie circular por allí. Eso significaba que este era el único camino que podían tomar y Belle estaba positivamente nervioso, pero también tenía una sensación de nostalgia. La última vez que vi estos muros, fue hace casi un año, murmuró Belle mientras pasaban por el camino hacia la entrada a horario. Se siente extraño para mí también. Tampoco había visto estas paredes en tres años después de que me establecí en Anfesera. La última vez que las vi fue cuando me dirigí a Telskiura, y eso realmente me golpeó raro, dijo el hora mientras se había mudado. Hacia donde Belle estaba mirando por la parte trasera del carro. Se dio la vuelta, sonrió suavemente debajo de la máscara y asintió. Sí, se siente raro, aunque quiero regresar algún día. No, lo necesito, dijo con determinación ardiendo en sus ojos para volverse más fuerte. Su objetivo era al menos el nivel 6 antes de regresar. La única pregunta era cómo. Quizás deberías probar el Valle del Dragón. No muchos exploran esa zona debido a su dificultad, pero es posible que puedas hacerlo. Aunque está bastante al norte lo había dicho Belle en voz alta, algo que claramente se estaba convirtiendo en un hábito. Él contempló sus palabras. Sin embargo, tenía razón. El Valle del Dragón era conocido como un gran muro hacia las regiones inexploradas, ya que se extiende por todo el mundo conocido, impidiéndonos ir más lejos. La mención de los dragones hizo que los pensamientos de Belle divagaran cuando comenzó a pensar en el dragón negro de un solo ojo. Nadie sabía realmente dónde estaba actualmente ya que la batalla tuvo lugar muy al norte, más allá del valle por el que sólo la familia Zeus y Hera habían logrado pasar. Desafortunadamente no vivieron para contar la historia de las tierras más allá. Probablemente fue una de las únicas personas en el mundo que supo vislumbrarlo gracias a que Erebus volvió a contar lo que Alfie y Zaldre dijeron. Estaba muy nevado allí, lo cual no fue tan sorprendente. Cuanto más al norte vas, más frío hace y cuanto más al sur, más cálido. Incluso se muestra si tomas un mapa mundial y observas la frecuencia de los desiertos en todo el mundo. Cuanto más al sur, más desiertos hay. El lejano oriente es exuberante principalmente porque parece estar en una especie de zona dorada donde la temperatura perfecta no hace demasiado calor ni demasiado frío para que los árboles y los bosques florezcan y prosperen, pero eso no era ni siquiera la mitad del camino hacia el Valle del Dragón. El dragón negro de un solo ojo había estado descansando cerca de horario durante algún tiempo sobre el bosque de los condenados, pero algo lo había despertado hace 15 años. Se movió hacia el norte a un ritmo extremo e incluso destruyó el lugar ahora conocido como el mundo abandonado, quemando todo hasta los cimientos sin dejar vida. Incluso recibió ayuda del Leviatán y el Behemoth. Esto convirtió la tierra en un desierto inhabitable, como una tierra donde ya no vive nadie, de ahí el nombre. Fue esto lo que provocó que se publicaran las tres grandes misiones. Después de todo, era el país más grande del continente y fue destruido en una sola noche por los tres monstruos. Había provocado el pánico en el mundo. Zeus y la familia Hera partieron poco después para matar a las bestias, donde Zald le dio el golpe final al Behemoth y Alphia hizo lo mismo con el Leviatán. Según Erebus, Zeus y Hera familia se sintieron invencibles después de esas victorias prácticamente sin bajas. Se movieron hacia el dragón negro con confianza, pensando que no sería diferente, pero en palabras de Alphia, como dijo Erebus, todos eran pedazos de basura inútiles y sin valor. Incluso había dicho que el nivel 9 había cojeado y llorado patéticamente mientras suplicaba por su vida. La sola idea había enviado escalofríos por la columna de Belly de que el dragón era lo suficientemente fuerte como para hacer que un nivel 9 pareciera tan patético. ¿Qué estás pensando sobre Belly? Bache preguntó mientras sostenía a Adrienne en sus brazos. Oh, no mucho. Mi mente simplemente divagó hacia las tres grandes misiones, dijo al sentir la mirada inquisitiva de Erebus. ¿El que destruyó a Zeus y Hera familia? Lo recuerdo, yo era nivel 2 en ese momento, dijo mientras Belly la miraba. ¿Cómo se vio en horario después? Belly preguntó que el hora pensó en ello por un segundo. Bueno, fue caótico por decirlo menos. Especialmente con lo brutal que fue la familia Freya contra Hera. Al menos Loki tuvo el respeto de negociar con Zeus, pero Hera, fue completamente destruida por Freya. Ella arrasó a su familia y masacró todos, y todos pensamos que lo había logrado, hasta que Alfia y Zald regresaron hace 8 años. Bella sintió, habiendo escuchado la historia. Fue el comienzo de la era oscura de horario donde sitiaron la ciudad. Honestamente, demostró que eran monstruos, dijo casi con amargura. ¿No sabía que Erebus era uno de los dioses que encabezaba la carga? Sin ofenderte Erebus, conozco tu razón y estaba más justificada. Alfia y Zald también, pero todos los demás. Belly sonrió levemente, al menos conocía su razonamiento, de alguna manera. No me ofendí. Lo hice sabiendo que me despreciarían, y también Alfia y Zald. Incluso sabían que morirían, lo hicieran o no. El hora asintió ante las palabras de Erebus mientras Bache les sonreía a los tres. Ah, el muro está desapareciendo en el horizonte, dijo Bache al notarlo. Belly miró y lo vio también. Supongo que estuvo perdido en sus pensamientos más tiempo del que pensaba. Eso significaría que estamos a unas 4 horas del pueblo desde aquí. Dormiré un poco, a diferencia de ciertas dos personas aquí, no tengo una bendición que me ayude con el letargo, dijo el hora, mirando hacia Bell. Y Bache, que recientemente había dormido y no lo necesitaría hasta dentro de uno o dos días. Todavía dormían todas las noches por costumbre, pero en realidad solo necesitaban hacerlo cada dos días. Ella tiene razón, yo también me arroparé. Solo asegúrate de que el niño no nos grite al oído, dijo Erebus, agarrando una manta y acostándose, ajeno a las dos miradas de las dos personas de primera clase. Ja, entonces, ¿qué hacemos durante 4 horas? Belly preguntó mientras Bache se encogía de hombros. No lo sé. ¿Solo disfrutar del silencio? Ella preguntó mientras Bella sentía. Sí, eso suena bien, respondió, mirando hacia el horizonte sur, viendo el sol desapareciendo lentamente por el oeste. Simplemente se sentaron así mientras pasaban los minutos y las horas, y el pueblo se acercaba lentamente. Igual 4 horas después, en las afueras de Ancesera igual ahora se puede ver el pueblo, gritó el conductor mientras Bella caminaba con cuidado sobre Lora en el suelo. Mientras Erebus estaba en uno de los asientos, todavía durmiendo. Una vez que pasó, subió, se sentó al lado del conductor y miró hacia adelante. No solo se podía ver el pueblo, sino también el bosque de los condenados. Estaba lleno de vegetación, pero parecía dejar entrar una sorprendente cantidad de luz solar. Incluso desde aquí, Bella pudo ver a un buen de callejero caminando por el bosque antes de ser atacado por una hormiga asesina, mordido hasta morir antes de desaparecer y su piedra mágica fue ingerida. La supervivencia del más fuerte, el imperio de la naturaleza, pensó para sí mismo en la escena. Era la regla en todos lados. Los fuertes y adaptados gobiernan y los débiles y menos adaptados se someten. ¿Cuánto falta para que, lleguemos a, Belle se detuvo al notar algo. En el pueblo había una casa en llamas. ¿Em, soy solo yo o esa casa está ardiendo? Belle preguntó mientras el conductor le apretaba los ojos. Para ojos normales, era muy difícil de ver, pero a medida que se acercaban, se aclaraba a cada segundo. Bueno, es difícil de ver, pero, ¿hay muchísimo brillo allí para ser medianoche, no? Murmuró el conductor mientras Belle se levantaba y miraba al conductor. Sigue conduciendo. Luego se volvió hacia Bache y la llamó. Ella se giró en su dirección. Diles a los demás que estoy en el pueblo cuando los despiertes. Hay una casa en llamas, dijo antes de saltar del carruaje y saltar hacia adelante a toda velocidad. El conductor se quedó con los ojos muy abiertos ante la pantalla, preguntándose por qué no hizo eso para llegar hasta aquí. Pregunta tonta, no podría hacer eso todas las veces a la vez. En un minuto llegó al pueblo donde todo era medio caótico. Personas de todo tipo de rachas iban y venían con cubos de agua y los arrojaban al fuego. Algunos de los elfos que parecen haber aprendido magia sin falma, arrojaban la suya al fuego si era a base de agua. El viento simplemente aumentaría la fuerza de las llamas, la tierra destruiría aún más la casa y el fuego, bueno, eso es obvio. Todos se congelaron instantáneamente ante un hombre con una armadura intimidante y armado hasta los dientes, que apareció repentinamente de la nada. ¿Quién eres tú? Preguntó un conejito hume mientras sostenía un balde de agua. Belle los miró y tomó el balde de agua de su mano antes de hacer rápidamente el trabajo de 20 hombres. Belle estaba evaluando internamente la situación. Las llamas se habían extendido demasiado, incluso con él, la casa se derrumbaría más rápido de lo que él podría apagar las llamas. Le devolvió el cubo antes de correr hacia adentro, evitando las llamas mientras el calor explotaba dentro de la armadura. Golpeó, pateó y se abrió paso entre los escombros caídos, escuchando un grito desde el interior de la casa. Finalmente, llegó a una puerta, bloqueada por escombros en llamas. Del otro lado era de donde venían los gritos. No te preocupes. Ya voy. Belle gritó llamando a quienquiera que estuviera allí. Caminó hacia adelante y puso su mano debajo de los escombros carbonizados, haciendo una leve mueca por el calor, pero ignorándolo mientras lo arrojaba sobre su cabeza, causando un fuerte choque sonar detrás de él. El sonido hizo que la persona que estaba dentro gritara aún más de miedo cuando Belle agarró la manija para abrir la puerta, pero simplemente se cayó. Derretido, pensó antes de poner sus manos alrededor de la puerta, los dedos entre las grietas antes de empujar hacia afuera cuando la puerta se rompió de sus bisagras. Lo arrojó a un lado antes de mirar dentro y ver a una niña pequeña con otro niño pequeño en brazos. En realidad, dos Renards, probablemente hermano y hermana. Entró antes de inclinarse. Detrás de ellos estaba, Belle hizo una mueca ante el cadáver, la mitad superior aplastada por un pilar caído. Ese parecía ser uno de sus padres. Hola, ¿estás bien? Belle preguntó mientras los dos miraban a Belle. El miedo llenó sus ojos cuando Belle se dio cuenta de que solo veían una máscara. ¡Wow! Está bien, estoy aquí para ayudar dijo mientras rápidamente se quitaba la máscara. Un movimiento arriesgado, pero no le importaba. Sus ojos se abrieron antes de lanzarse hacia él, claramente buscando protección. Señor. Nuestra madre, dijeron antes de señalar el cadáver. Belle les hizo apartar la mirada antes de volver a ponerse la máscara. No podían tener más de siete años. Esperemos que su padre estuviera vivo. Vamos, vamos a sacarlos de aquí. Tu madre querría que vivieran uno dijo Belle mientras los dos asentían, antes de que Belle se inclinara y los tomara en sus brazos, y comenzara a correr por donde vino, limpiando cualquier escombros. Que había caído mientras él estaba adentro. Cuando se acercó a la salida, sus oídos se animaron ante una voz que reconoció. Elora estaba gritando órdenes. Belle sonrió antes de llegar a la salida donde dejó de correr y salió. El primero en notarlo fue Bache, antes de que elora también lo viera. Belle. ¿Estás bien? Oh. Milo. Railing. Ella gritó, antes de tomarlos a los dos en sus brazos y abrazarlos. Gracias a Dios que estás bien. Tu padre está muy preocupado. Dijo mientras los dos asentían en su abrazo. Lo siento dijo la niña antes de que elora los empujara hacia su padre, quien los abrazó como si fueran las cosas más preciadas del mundo para él. Elora miró a Belle antes de abrir la boca para interrogarlo. ¿La madre? Preguntó mientras Belle sacudía la cabeza, mientras los ojos de elora se estremecían por la pérdida. Dios, entendí la esencia de la historia del jefe. Un perro del infierno se había colado en la aldea y cuando el padre salió a tomar aire fresco, le disparó, falló pero impactó en la casa. Belle asintió, sabiendo lo sucedido. Su habilidad única. Lo siento, ya era demasiado tarde cuando llegué allí. Un pilar había caído, aplastándola. Por el aspecto de sus ropas, ella había empujado a sus hijos fuera del camino dijo mientras ella asentía. Al menos ella salió protegiendo a sus seres queridos dijo elora mientras Belle asentía gracias, salvaste a dos personas que nosotros no hubiéramos podido. Serían dos almas más sobre mis hombros, dijo mientras miraba hacia abajo con una expresión atormentada en su rostro. Solía pasar mis días tratando de salvar a todos y nunca acepté que alguien muriera. Nunca funciona. Una amiga me dijo una vez que siempre habrá situaciones en las que alguien tiene que morir. Lo que creo que quiso decir como un mensaje como bueno, fue que no deberíamos dejar que esas pérdidas nos hago bien, sino aprender de ellas, usando esas lecciones para mejorar y asegurarnos de que ocurran menos situaciones como esa, dijo Belle a modo de consejo mientras asentía con agradecimiento. Los dos se quedaron allí y observaron como finalmente se apagaba el fuego y Belle ayudaba a limpiar los escombros junto a Bache. Gracias a los dos, terminaron mucho más rápido de lo esperado y el sol estaba saliendo. El cuerpo de la madre fue llevado para su almacenamiento hasta que pudieran preparar una tumba para ella y el padre y los niños estaban obviamente angustiados por el cuerpo. Belle y Bache se dieron la vuelta cuando una kientropa femenina con cabello rubio y ojos rojos avanzó. Belle se congeló por un segundo cuando la apariencia de la mujer se parecía mucho a la de cierto huérfano en horario. Gracias por ayudarnos a los extraños. Mi nombre es Saen Acremondi y soy la jefa de la aldea. ¿Qué te trae a nuestra aldea? Preguntó mientras el hora se acercaba detrás de Belle y le sonreía al jefe. Jefe, estas personas me han ayudado en Telskiura y están pidiendo permiso para mudarse aquí. Dijo directamente al grano mientras el jefe parecía sorprendido antes de girarse hacia los dos. Me siento honrado de que estés considerando establecernos en nuestra aldea, ¿Pero por qué, si puedo preguntar? Preguntó Saen A mientras Belle salía de su sorpresa. Sabía que era mejor no mentirle, ya que ella se convertiría en su jefa en el futuro previsible si eran aceptados. Ser descubierto mintiendo sobre algo tan crucial, no terminaría bien. Bueno, estábamos buscando lugares que no tuvieran vínculos con el gremio y tuvimos problemas para encontrar alguno que pudiéramos considerar hasta que conocía el hora aquí. Ella señaló a este pueblo que ni siquiera estaba en nuestro mapa. Después de decirnos algunas cosas sobre el pueblo, pensé que era un gran lugar, no solo para mí, sino también para mi hija, explicó mientras se hacía a un lado, mientras Erebus retrocedía con Adrienne en sus manos. Vaya, ¿y por qué evitas el gremio? ¿Cometiste un crimen? Preguntó mientras Belle se encogía de hombros. Según todos, sí y en cierto modo lo hice. Me pasé de la línea, aunque fuera para proteger a mi diosa. Terminé matando a un grupo de personas que la iban a violar el hora me miró sorprendida y disgustado, si se trataba de él matando gente o de los hombres, no podía decirlo. Solo esperaba que no estuviera dirigido a él. Vaya, lamento oír eso. ¿Entonces te buscan por ese evento? Preguntó mientras algo hacía clic en sus ojos. Sí, bueno en parte. También protegía a alguien que no debería haberlo hecho, lo que hizo que mi reputación cayera en picado. Saina dio un paso más y alcanzó la máscara de Belle con sospecha en sus ojos. Él retrocedió antes de detenerse, dejándola como su intuición le decía que lo hiciera. Una vez que se quitó la máscara, Saina sonrió cuando la apariencia de Belle se mostró en su verdadera forma. Ya veo. Tu nombre completo es Belle Cranel, ¿verdad? El pequeño novato. Belle asintió, dejando completamente que su intuición lo guiara. Entiendo, tu historia es bastante trágica si puedo decirlo yo mismo. Te permitiré mudarte y establecerte dentro de mi aldea en unos pocos términos. Belle asintió y la miró mientras daba otro paso adelante. En primer lugar, ayudarás a Elora a defender nuestra aldea cuando se considere necesario. Belle asintió antes de continuar. La segunda y última condición, es no cometer ningún delito. Eso incluye las cosas habituales. Robo, asesinato, ya lo entiendes. Belle asintió, sorprendido. Sinceramente, esperaba algo peor, pero los términos eran buenos. Soy libre de emprender viajes, ¿verdad? Todavía quiero volverme más fuerte, dijo Belle mientras Aena asentía antes de mirarlo con curiosidad. Está bien, pero no eres ya lo suficientemente fuerte. Nivel 3, ¿verdad? Preguntó mientras Elora lo miraba dos veces. Nivel 3. Dijiste que estás en el nivel 5. Dijo mientras el jefe le levantaba una ceja a Belle. Lo soy. Subí de nivel dos veces después de que me sentenciaron, dijo Belle mientras Elora parecía confundida. Eso no tiene sentido. Se necesitan años para subir de nivel por llorar en voz alta. Belle le sonrió antes de que Saina interviniera. Es conocido como el poseedor del récord. Alcanzó el nivel 2 en un mes y medio y el nivel 3 en un mes Elora se quedó boquía abierta ante el número ridículamente bajo, congelada en shock. Sí, eso es interesante y todo, pero, ¿hay una casa libre, o tenemos que esperar a que se construya una? Erebus intervino en la conversación mientras todos lo miraban, antes de echar un vistazo hacia los carros, que habían todas sus cosas en ellos. Hay una casa que está cerca del bosque, casi justo al lado de la entrada. Nadie quería vivir allí después de que el dueño anterior se mudó, así que permaneció allí. Es lo suficientemente grande para una familia entera y está construida pensando en la expansión. Elora los dio mientras Belle asentía, indicándole que guiara el camino. Los conductores de sus carretas siguieron al grupo mientras atravesaban el pueblo mientras ella aprovechaba la oportunidad para mostrárselo. Básicamente y capítulo 15. Pueblo de Anfesera el Argonauta caído clasificado. M, sangre barra agore, descargo de responsabilidad. No soy dueño de Danmachi ni de nada creado por el autor Fujinomori, todos los derechos son para él. Autores. Elier 01 y Vicero y Chalister resumen. La voluntad de un héroe es fuerte, pero inquebrantable, pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin, incluso a costa de la voluntad heroica. Encarcelado y acusado de un crimen que no había cometido, Belle busca una salida a su situación para poder vivir sin miedo a ser perseguido por las personas a las que alguna vez admiro. Nota del autor. Como escribiría en una respuesta sobre el capítulo 14, publicaré el capítulo 41 de Voluntad Heroica cuando sienta que estoy listo para volver a esa historia. Esto es un hobby, y si no tengo ganas, no lo haré sin importar lo que diga la gente. Lamento pedir más paciencia cuando ya habéis esperado más de medio año, pero llegará. Simplemente no ahora. 15. Pueblo de Anfesera. Punto de vista normal igual cerca del muro oeste de Horario, un mes después igual Belle miraba hacia la ciudad mientras los carros pasaban las murallas. No había una carretera que se dirigiera directamente hacia Anfesera desde Telskiura, y la única que pasa por la carretera en la que se encuentran ahora. En realidad, era una de las carreteras más transitadas alrededor de Horario, ya que al oeste está Rakia y un par de millas detrás estaba el mar. Las carreteras del este tenían mucha más flexibilidad, porque no estaban inhibidas por Rakia, un país hostil pero también por el mar que no permitía a nadie circular por allí. Eso significaba que este era el único camino que podían tomar y Belle estaba positivamente nervioso, pero también tenía una sensación de nostalgia. La última vez que vi estos muros, fue hace casi un año, murmuró Belle mientras pasaban por el camino hacia la entrada a Horario. Se siente extraño para mí también. Tampoco había visto estas paredes en tres años después de que me establecí en Anfesera. La última vez que las vi fue cuando me dirigí a Telskiura y eso realmente me golpeó raro, dijo el hora mientras se había mudado. Hacia donde Belle estaba mirando por la parte trasera del carro. Se dio la vuelta, sonrió suavemente debajo de la máscara y asintió. Sí, se siente raro, aunque quiero regresar algún día. No, lo necesito dijo con determinación ardiendo en sus ojos para volverse más fuerte. Su objetivo era al menos el nivel 6 antes de regresar. La única pregunta era cómo. Quizás deberías probar el Valle del Dragón. No muchos exploran esa zona debido a su dificultad, pero es posible que puedas hacerlo. Aunque está bastante al norte lo había dicho Belle en voz alta, algo que claramente se estaba convirtiendo en un hábito. Él contempló sus palabras. Sin embargo, tenía razón. El Valle del Dragón era conocido como un gran muro hacia las regiones inexploradas, ya que se extiende por todo el mundo conocido, impidiéndonos ir más lejos. La mención de los dragones hizo que los pensamientos de Belle divagaran cuando comenzó a pensar en el dragón negro de un solo ojo. Nadie sabía realmente dónde estaba actualmente ya que la batalla tuvo lugar muy al norte, más allá del valle por el que sólo la familia Zeus y Hera habían logrado pasar. Desafortunadamente no vivieron para contar la historia de las tierras más allá. Probablemente fue una de las únicas personas en el mundo que supo vislumbrarlo gracias a que Erebus volvió a contar lo que Alfia y Zaldre dijeron. Estaba muy nevado allí, lo cual no fue tan sorprendente. Cuanto más al norte vas, más frío hace y cuanto más al sur, más cálido. Incluso se muestra si tomas un mapa mundial y observas la frecuencia de los desiertos en todo el mundo. Cuanto más al sur, más desiertos hay. El lejano oriente es exuberante principalmente porque parece estar en una especie de zona dorada donde la temperatura perfecta no hace demasiado calor ni demasiado frío para que los árboles y los bosques florezcan y prosperen, pero eso no era ni siquiera la mitad del camino hacia el Valle del Dragón. El dragón negro de un solo ojo había estado descansando cerca de horario durante algún tiempo sobre el bosque de los condenados, pero algo lo había despertado hace 15 años. Se movió hacia el norte a un ritmo extremo e incluso destruyó el lugar ahora conocido como el mundo abandonado, quemando todo hasta los cimientos sin dejar vida. Incluso recibió ayuda del Leviatán y el Behemoth. Esto convirtió la tierra en un desierto inhabitable, como una tierra donde ya no vive nadie, de ahí el nombre. Fue esto lo que provocó que se publicaran las tres grandes misiones. Después de todo, era el país más grande del continente y fue destruido en una sola noche por los tres monstruos. Había provocado el pánico en el mundo. Zeus y la familia Hera partieron poco después para matar a las bestias, donde Zald le dio el golpe final al Behemoth y Alcia hizo lo mismo con el Leviatán. Según Erebus, Zeus y Hera familia se sintieron invencibles después de esas victorias prácticamente sin bajas. Se movieron hacia el dragón negro con confianza, pensando que no sería diferente, pero en palabras de Alcia, como dijo Erebus, todos eran pedazos de basura inútiles y sin valor. Incluso había dicho que el nivel 9 había cojeado y llorado patéticamente mientras suplicaba por su vida. La sola idea había enviado escalofríos por la columna de Behemoth de que el dragón era lo suficientemente fuerte como para hacer que un nivel 9 pareciera tan patético. ¿Qué estás pensando sobre Behemoth? Pache preguntó mientras sostenía a Adrienne en sus brazos. Oh, no mucho. Mi mente simplemente divagó hacia las tres grandes misiones, dijo al sentir la mirada inquisitiva de Erebus. ¿El que destruyó a Zeus y era familia? Lo recuerdo, yo era nivel 2 en ese momento, dijo mientras Behemoth la miraba. ¿Cómo se vio en horario después? Behemoth preguntó que el hora pensó en ello por un segundo. Bueno, fue caótico por decirlo menos. Especialmente con lo brutal que fue la familia Freya contra Hera. Al menos Loki tuvo el respeto de negociar con Zeus, pero Hera, fue completamente destruida por Freya. Ella arrasó a su familia y masacró todos, y todos pensamos que lo había logrado, hasta que Alfie y Zald regresaron hace 8 años. Bella sintió, habiendo escuchado la historia. Fue el comienzo de la era oscura de horario donde sitiaron la ciudad. Honestamente, demostró que eran monstruos, dijo casi con amargura. ¿No sabía que Erebus era uno de los dioses que encabezaba la carga? Sin ofenderte Erebus, conozco tu razón y estaba más justificada. Alfie y Zald también, pero todos los demás, Bella sonrió levemente, al menos conocía su razonamiento, de alguna manera. No me ofendí. Lo hice sabiendo que me despreciarían, y también Alfie y Zald. Incluso sabían que morirían, lo hicieran o no. El hora asintió ante las palabras de Erebus mientras Bache les sonreía a los tres. Ah, el muro está desapareciendo en el horizonte, dijo Bache al notarlo. Belli miró y lo vio también. Supongo que estuvo perdido en sus pensamientos más tiempo del que pensaba. Eso significaría que estamos a unas 4 horas del pueblo desde aquí. Dormiré un poco, a diferencia de ciertas dos personas aquí, no tengo una bendición que me ayude con el letargo, dijo el hora, mirando hacia Bell. Y Bache, que recientemente había dormido y no lo necesitaría hasta dentro de uno o dos días. Todavía dormían todas las noches por costumbre, pero en realidad solo necesitaban hacerlo cada dos días. Ella tiene razón, yo también me arroparé. Solo asegúrate de que el niño no nos grite al oído dijo Erebus, agarrando una manta y acostándose, ajeno a las dos miradas de las dos personas de primera clase. Ja, entonces, ¿qué hacemos durante 4 horas? Belli preguntó mientras Bache se encogía de hombros. No lo sé. ¿Sólo disfrutar del silencio? Ella preguntó mientras Belli asentía. Sí, eso suena bien, respondió, mirando hacia el horizonte sur, viendo el sol desapareciendo lentamente por el oeste. Simplemente se sentaron así mientras pasaban los minutos y las horas, y el pueblo se acercaba lentamente. Igual 4 horas después, en las afueras de Ancesera igual ahora se puede ver el pueblo, gritó el conductor mientras Belli caminaba con cuidado sobre Lora en el suelo mientras Erebus estaba en uno de los asientos, todavía durmiendo. Una vez que pasó, subió, se sentó al lado del conductor y miró hacia adelante. No solo se podía ver el pueblo, sino también el bosque de los condenados. Estaba lleno de vegetación, pero parecía dejar entrar una sorprendente cantidad de luz solar. Incluso desde aquí, Belli pudo ver a un buen de callejero caminando por el bosque antes de ser atacado por una hormiga asesina, mordido hasta morir antes de desaparecer y su piedra mágica fue ingerida. La supervivencia del más fuerte, el imperio de la naturaleza, pensó para sí mismo en la escena. Era la regla en todos lados. Los fuertes y adaptados gobiernan y los débiles y menos adaptados se someten. ¿Cuánto falta para que, lleguemos a, Belli se detuvo al notar algo. En el pueblo había una casa en llamas. ¿Em, soy solo yo o esa casa está ardiendo? Belli preguntó mientras el conductor le apretaba los ojos. Para ojos normales, era muy difícil de ver, pero a medida que se acercaban, se aclaraba a cada segundo. Bueno, es difícil de ver pero, hay muchísimo brillo allí para ser medianoche, ¿no? Murmuró el conductor mientras Belli se levantaba y miraba al conductor. Sigue conduciendo. Luego se volvió hacia Bache y la llamó. Ella se giró en su dirección. Diles a los demás que estoy en el pueblo cuando los despiertes. Hay una casa en llamas, dijo antes de saltar del carruaje y saltar hacia adelante a toda velocidad. El conductor se quedó con los ojos muy abiertos ante la pantalla, preguntándose por qué no hizo eso para llegar hasta aquí. Pregunta tonta, no podría hacer eso todas las veces a la vez. En un minuto llegó al pueblo donde todo era medio caótico. Personas de todo tipo de razas iban y venían con cubos de agua y los arrojaban al fuego. Algunos de los elfos que parecen haber aprendido magia sin falna, arrojaban la suya al fuego si era a base de agua. El viento simplemente aumentaría la fuerza de las llamas, la tierra destruiría aún más la casa y el fuego, bueno, eso es obvio. Todos se congelaron instantáneamente ante un hombre con una armadura intimidante y armado hasta los dientes, que apareció repentinamente de la nada. ¿Quién eres tú? Preguntó un conejito hume mientras sostenía un balde de agua. Bell los miró y tomó el balde de agua de su mano antes de hacer rápidamente el trabajo de 20 hombres. Bell estaba evaluando internamente la situación. Las llamas se habían extendido demasiado, incluso con él, la casa se derrumbaría más rápido de lo que él podría apagar las llamas. Le devolvió el cubo antes de correr hacia adentro, evitando las llamas mientras el calor explotaba dentro de la armadura. Golpeó, pateó y se abrió paso entre los escombros caídos, escuchando un grito desde el interior de la casa. Finalmente, llegó a una puerta, bloqueada por escombros en llamas. Del otro lado era de donde venían los gritos. No te preocupes. Ya voy. Bell gritó llamando a quienquiera que estuviera allí. Caminó hacia adelante y puso su mano debajo de los escombros carbonizados, haciendo una leve mueca por el calor pero ignorándolo mientras lo arrojaba sobre su cabeza, causando un fuerte choque sonar detrás de él. El sonido hizo que la persona que estaba dentro gritara aún más de miedo cuando Bell agarró la manija para abrir la puerta, pero simplemente se cayó. Derretido, pensó antes de poner sus manos alrededor de la puerta, los dedos entre las grietas antes de empujar hacia afuera cuando la puerta se rompió de sus bisagras. Lo arrojó a un lado antes de mirar dentro y ver a una niña pequeña con otro niño pequeño en brazos. En realidad, dos Renards, probablemente hermano y hermana. Entró antes de inclinarse. Detrás de ellos estaba, Bell hizo una mueca ante el cadáver, la mitad superior aplastada por un pilar caído. Ese parecía ser uno de sus padres. Hola, ¿estás bien? Bell preguntó mientras los dos miraban a Bell, el miedo llenó sus ojos cuando Bell se dio cuenta de que solo veían una máscara. Guau. Está bien, estoy aquí para ayudar dijo mientras rápidamente se quitaba la máscara. Un movimiento arriesgado, pero no le importaba. Sus ojos se abrieron antes de lanzarse hacia él, claramente buscando protección. Señor. Nuestra madre, dijeron antes de señalar el cadáver. Bell les hizo apartar la mirada antes de volver a ponerse la máscara. No podían tener más de siete años. Esperemos que su padre estuviera vivo. Vamos, vamos a sacarlos de aquí. Tu madre querría que vivieran uno dijo Bell mientras los dos asentían, antes de que Bell se inclinara y los tomara en sus brazos, y comenzara a correr por donde vino, limpiando cualquier escombros. Que había caído mientras él estaba adentro. Cuando se acercó a la salida, sus oídos se animaron ante una voz que reconoció. El hora estaba gritando órdenes. Bell sonrió antes de llegar a la salida donde dejó de correr y salió. El primero en notarlo fue Bache, antes de que el hora también lo viera. Bell. ¿Estás bien? Oh. Milo. Railing. Ella gritó, antes de tomarlos a los dos en sus brazos y abrazarlos. Gracias a Dios que estás bien. Tu padre está muy preocupado. Dijo mientras los dos asentían en su abrazo. Lo siento dijo la niña antes de que el hora los empujara hacia su padre, quien los abrazó como si fueran las cosas más preciadas del mundo para él. El hora miró a Bell antes de abrir la boca para interrogarlo. ¿La madre? Preguntó mientras Bell sacudía la cabeza, mientras los ojos de el hora se estremecían por la pérdida. Dios, entendí la esencia de la historia del jefe. Un perro del infierno se había colado en la aldea y cuando el padre salió a tomar aire fresco, le disparó, falló pero impactó en la casa. Bell asintió, sabiendo lo sucedido. Su habilidad única. Lo siento, ya era demasiado tarde cuando llegué allí. Un pilar había caído, aplastándola. Por el aspecto de sus ropas, ella había empujado a sus hijos fuera del camino dijo mientras ella asentía. Al menos ella salió protegiendo a sus seres queridos dijo el hora mientras Bell asentía gracias, salvaste a dos personas que nosotros no hubiéramos podido. Serían dos almas más sobre mis hombros, dijo mientras miraba hacia abajo con una expresión atormentada en su rostro. Solía pasar mis días tratando de salvar a todos y nunca acepté que alguien muriera. Nunca funciona. Una amiga me dijo una vez que siempre habrá situaciones en las que alguien tiene que morir. Lo que creo que quiso decir como un mensaje como bueno, fue que no deberíamos dejar que esas pérdidas nos hago bien, sino aprender de ellas, usando esas lecciones para mejorar y asegurarnos de que ocurran menos situaciones como esa, dijo Bell a modo de consejo mientras asentía con agradecimiento. Los dos se quedaron allí y observaron como finalmente se apagaba el fuego y Bell ayudaba a limpiar los escombros junto a Bache. Gracias a los dos, terminaron mucho más rápido de lo esperado y el sol estaba saliendo. El cuerpo de la madre fue llevado para su almacenamiento hasta que pudieran preparar una tumba para ella y el padre y los niños estaban obviamente angustiados por el cuerpo. Bell y Bache se dieron la vuelta cuando una kientropa femenina con cabello rubio y ojos rojos avanzó. Bell se congeló por un segundo cuando la apariencia de la mujer se parecía mucho a la de cierto huérfano en horario. Gracias por ayudarnos a los extraños. Mi nombre es Saena Cremond y soy la jefa de la aldea. ¿Qué te trae a nuestra aldea? Preguntó mientras el hora se acercaba detrás de Bell y le sonreía al jefe. Jefe, estas personas me han ayudado en Telskiura y están pidiendo permiso para mudarse aquí, dijo directamente al grano mientras el jefe parecía sorprendido antes de girarse hacia los dos. Me siento honrado de que estés considerando establecernos en nuestra aldea, pero ¿por qué, si puedo preguntar? Preguntó Saena mientras Bell salía de su sorpresa. Sabía que era mejor no mentirle, ya que ella se convertiría en su jefa en el futuro previsible si eran aceptados. Ser descubierto mintiendo sobre algo tan crucial, no terminaría bien. Bueno, estábamos buscando lugares que no tuvieran vínculos con el gremio y tuvimos problemas para encontrar alguno que pudiéramos considerar hasta que conocía el hora aquí. Ella señaló a este pueblo que ni siquiera estaba en nuestro mapa. Después de decirnos algunas cosas sobre el pueblo, pensé que era un gran lugar, no solo para mí, sino también para mi hija, explicó mientras se hacía a un lado, mientras Serebus retrocedía con Adrienne en sus manos. Vaya, ¿y por qué evitas el gremio? ¿Cometiste un crimen? Preguntó mientras Bell se encogía de hombros. Según todos, sí y en cierto modo lo hice. Me pasé de la línea, aunque fuera para proteger a mi diosa. Terminé matando a un grupo de personas que la iban a violar. Por el hora me miró sorprendida y disgustado, si se trataba de él matando gente o de los hombres, no podía decirlo. Solo esperaba que no estuviera dirigido a él. Vaya, lamento oír eso. ¿Entonces te buscan por ese evento? Preguntó mientras algo hacía clic en sus ojos. Sí, bueno en parte. También protegía a alguien que no debería haberlo hecho, lo que hizo que mi reputación cayera en picado. Sana dio un paso más y alcanzó la máscara de Bell con sospecha en sus ojos. Él retrocedió antes de detenerse, dejándola como su intuición le decía que lo hiciera. Una vez que se quitó la máscara, Sana sonrió cuando la apariencia de Bell se mostró en su verdadera forma. Ya veo. Tu nombre completo es Bell Cranel, ¿verdad? El pequeño novato. Bell asintió, dejando completamente que su intuición lo guiara. Entiendo, tu historia es bastante trágica si puedo decirlo yo mismo. Te permitiré mudarte y establecerte dentro de mi aldea en unos pocos términos. Bell asintió y la miró mientras daba otro paso adelante. En primer lugar, ayudarás a Elora a defender nuestra aldea cuando se considere necesario. Bell asintió antes de continuar. La segunda y última condición, es no cometer ningún delito. Eso incluye las cosas habituales. Robo, asesinato, ya lo entiendes. Bell asintió, sorprendido. Sinceramente, esperaba algo peor, pero los términos eran buenos. Soy libre de emprender viajes, ¿verdad? Todavía quiero volverme más fuerte, dijo Bell mientras Sana asentía antes de mirarlo con curiosidad. Está bien, pero no eres ya lo suficientemente fuerte. Nivel 3, ¿verdad? Preguntó mientras Elora lo miraba dos veces. Nivel 3. Dijiste que estás en el nivel 5. Dijo mientras el jefe le levantaba una ceja a Bell. Lo soy. Subí de nivel dos veces después de que me sentenciaron, dijo Bell mientras Elora parecía confundida. Eso no tiene sentido. Se necesitan años para subir de nivel por llorar en voz alta. Bell le sonrió antes de que Sana interviniera. Es conocido como el poseedor del récord. Alcanzó el nivel 2 en un mes y medio y el nivel 3 en un mes Elora se quedó boquía abierta ante el número ridículamente bajo, congelada en shock. Sí, eso es interesante y todo, pero, ¿hay una casa libre, o tenemos que esperar a que se construya una? Erebus intervino en la conversación mientras todos lo miraban, antes de echar un vistazo hacia los carros que habían todas sus cosas en ellos. Hay una casa que está cerca del bosque, casi justo al lado de la entrada. Nadie quería vivir allí después de que el dueño anterior se mudó, así que permaneció allí. Es lo suficientemente grande para una familia entera y está construida pensando en la expansión. Elora los dio mientras Bella sentía, indicándole que guiara el camino. Los conductores de sus carretas siguieron al grupo mientras atravesaban el pueblo mientras ella aprovechaba la oportunidad para mostrárselo. Básicamente y